...seramos injustos. Solo uniendo nuestras fuerzas, seremos capaces de conseguir una realidad mejor para todos. Ya nos hemos manifestado en múltiples ocasiones. La última el 24 de octubre con la comunidad educativa, rechazando la nueva ley de BERT. A pesar de ello, el Gobierno, gracias a su mayoría absoluta, sigue sin escucharnos. Es por esto por lo que creemos conveniente participar en esta jornada europea. Porque aunque aquí seamos pocos, en otras ciudades y pueblos de España, y de toda Europa, hay ciudadanos como nosotros, luchando por el mismo fin. No vale la resignación. No vale de nada el silencio. Las mayorías silenciosas no van a cambiar las cosas. No queremos un país donde no se tenga en cuenta nuestra opinión, donde prevalezca un único pensamiento, el de los poderosos, donde tengan más valor unas personas que otras, donde ganen los intereses individuales a los intereses colectivos. Queremos un país de todos y para todos, donde las personas y no la economía, seamos el centro de todas las políticas. Defended vuestros derechos. No os dejéis que os los quiten. Luchad por lo que creéis justo. Vuestra opinión es muy importante. Vuestra participación es esencial para cambiar las cosas. Muchas gracias por venir. Juntos, si se puede. ¡Si se puede! 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 ¡Muy agradecido a todos para el gobierno! ¡Si se puede!